Este episodio está patrocinado por Ledia, el yogurt que te hace sentir bien en todo momento, en todo lugar, personalmente, cuando no alcanzo a desayunar, esto me hace sentir muy bien porque es un yogurcito con granola en su presentación to go, también tiene su presentación to go más pequeña, más petite, y tiene su versión persona atascada, versión antojo de embarazado, entonces vaya usted a consumirlo en su presentación favorita, en su súper de preferencia, siempre y cuando esté en Chihuahua, recomiendo el de miel canela, este es este, y el de frutos rojos, God, de mis favoritos, y los dejo con el intro de este bellísimo episodio, gracias Ledia por patrocinar, por apoyar este proyecto independiente, y sin más preámbulos, vamos con el preámbulo. Bienvenidos gente al podcast que ya existe. O no. O no, el día de hoy tenemos el gusto de por fin estar aquí grabando con Eddie Rivera, ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Aquí con problemas de horarios. Sí. Todo mal, todo mal, como te contaba, todo mal desde que llegué a Tijuana, ¿no? Desde que me moví de Mexicali a Tijuana, empezamos mal. Ah, pues te conté, ¿no? De que llegué. Sí, sí, claro. Llegué aquí a Chihuahua sin equipaje porque se me quedó adentro del departamento de un amigo mío, ya no lo pude abrir y ya me tenía que ir al aeropuerto, entonces me vine así mero a raíz. Entonces, fue el filtro más rápido del aeropuerto de la historia. Llegué, puse el celular en la bandeja, crucé y ya. Sí, y pues llegué aquí a Tijuana, llegué aquí a, bueno, volví a Tijuana, Ciudad Juárez, y luego me comí un burrito. Y luego agarré el camión, pues, de Ciudad Juárez, aquí en Chihuahua. Y ahí en Villa Humana, acá, que venden queso por todos lados, en todas partes, sale hasta por abajo de las piedras. Y me compré todo burrito ahí. Según yo, esos son los buenos. Ajá. No sé de qué lado. Sepa, no sé. No, es que, o sea, ya es que en Ciudad Juárez no dicen, en Ciudad Juárez inventaron los burritos. Sí, de Winnie. El burrito de Winnie, uf. Nosotros también decimos Winnie, es que Ciudad Juárez se parece mucho porque... ¿De dónde corta el Winnie? O sea, ¿de dónde te termina el Winnie-verso en el país? Es que según yo, mi primer show, mi primer show se llama El Otro Norte, donde tengo los nortes separados. Que para mí un norte, que es el noroeste, el noroeste es de, es Sonora, Baja, Sinaloa, ahí he hecho una broma de que no son tan al norte, pero pues cero broncas con Sinaloa, o sea, pueden hacer lo que ustedes quieran. Igual tú, Durango, no te preocupes. Este, y Chihuahua está como el medio, pues, o sea, en realidad es la mitad como del país, pues. Y ellos, yo siempre digo que en Chihuahua hablan el acento norteño más neutro de todos. O sea, tan norteño, pero no tan norteño, como en Tamaulipas y Nuevo León, ¿no? Coahuila. Y tampoco como en Sonora, Sinaloa y en Baja, como hablamos, pues. Y, bueno, bueno, regresando al Winnie, güey. Para mí, Winnie es una palabra ultra turbo fronteriza. O sea, tienes que ir en frontera como para decir Winnie. Ok. O sea, por ejemplo, en Baja, en Baja, todo, todo Baja dice Winnie. O sea, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada, en Mexicali decimos Winnie. Y pues en Sonora, pues en el Río Colorado, que es lo que está pegado, es la primera ciudad de Sonora de allá para acá. O sea, de Baja para Sonora. También dicen Winnie, Nogales a lo mejor también dicen Winnie. Y pues en El Paso también dicen Winnie. Sí. Y si me saca de onda que bajamos poquito a otro estado allá más abajo, ya salchicha. Nuevo León dicen salchicha, no dicen Winnie. Bueno, en Monterrey, pero Monterrey no es de la frontera. Pero Monterrey es como un norte ya... Pues que Monterrey, por ejemplo, son norteños porque son del estado de Nuevo León, que es en el norte. Pero no es el lugar más al norte de Nuevo León. Sí. Entonces posiblemente en Colombia, Nuevo León. Sí, en Winnie. Sí, es una de mis teorías. Pero pues, bueno. Ok. Pero sí. ¿Nunca has dado show en Colombia, Nuevo León? En Colombia, Nuevo León, no. Ni en Colombia tampoco. Colombia, Colombia. No, pero en Monterrey sí. Y sí se sacan de onda de... Tengo familia en Monterrey y había algunas palabras que usamos. Por ejemplo, tú me dijiste que era de Sinaloa. Sí, sí, Sinaloa. Usamos Vichy. Vichy, Chilo. Vichy, Chilo. Yo no digo Chido. Aquí en Chihuahua dicen Chido. Dicen Chido. Y pues en Sonora, Baja y Sinaloa. Menos en Tijuana. En Tijuana dicen Chido. De hecho, ahorita hay un movimiento. Hay gente que se está quejando porque se está empezando a decir Chido en Mexicali. Así está el... Pero es que... Pues Chilo y el... Sí, estamos los Chilos y están los Chidos. Y siempre la pelea es... Eh, ¿por qué se dice Chilo? Pues si se dice Chido. Yo no, la verdad es Chilo. Escuchamos Chilo, que Chido. Sí. Y... Y como... Es que le digo que yo pienso que estamos diciendo Chido. O mucha gente está empezando a decir Chido porque ya hay mucho bombardeo de contenido donde la palabra Chido es la que se usa. Pues... Ah, está Chidito. Ya, como que... Está bien. Eso. Y... Y pues... Normal. Ah, bueno, regresando al burrito, güey. Sí, bueno. El burrito de Winnie, muy rico. Mucha gente lo... Lo nefastea. Lo nefastea porque... Es un taco de salchicha con... Con tomate, ¿no? Fue... Hay magia ahí. Está rico. Y en Biomay me pilló otro de... De Zebrada. Estaba bien bueno. Y ya. Llegué aquí a Chihuahua a comprar ropa porque... Sí. La ropa que traía destinada para esto se quedó en Tijuana. Pero bien, mira. Aquí andamos. Y luego... Estamos aquí, sí. Luego el incidente. Y luego todo el incidente porque mi celular no se le cambió el horario. Y pues resulta que estamos a una hora de diferencia. Y tú llevo por día a las cinco y media. Yo bien a gusto dormido. Sí. Y digo, ay mira, todavía son las cinco. Ahorita me baño. Y ya que me mandaste un mensaje de... Ey, pues ya no vamos a poder. Todo bien. Yo, ¿qué trae este vato? Todo para... Y dije, pues si son las cinco apenas. Ahorita salgo cinco y media bien. Cinco y treinta y tres. Y luego me dijo, no, son las seis y treinta y tres. Y va. Ni pedo. Sí, probablemente sea... Me rindo. Creo que rompimos episodio de corto... De episodio... Ah. Creo que rompimos récord de episodio más corto, güey. Iban a ser como veinticinco minutos. Pero, ¿qué veinticinco minutos van a ser? Pero lo dejamos como una presentación... Ok. Para la próxima que venga y ya grabamos uno más largo. Me parece bien. Entonces hacemos dos. El más corto y el más largo. Ok. Va. Así en... En frío y en calor. Ándale. Sí. También una de las cosas que me causaba conflicto a mí es que aquí le dicen quinceañera a la fiesta. No a la quinceañera como tal. O sea, a los quince años, ¿me explico? Ajá. Y eso sí es como, ¿qué? O sea, no tiene sentido en la conjugación de la palabra. Ah, pues yo sí le digo quinceañera. A la fiesta. Y a la morra, pues. Sí, a la morra, pues sí, ¿no? Ella es la quinceañera. Ella es la quinceañera, pero ¿eh, güey, a dónde vas? A una quinceañera. Pero ¿por qué le dicen quinceañera a la fiesta? Es como... Pues es que ya... Es que ir un quinceaños sí está bien de mi tía. Ok. Mi mamá dice, a un quinceaños. Y yo siento que ya nosotros le decimos como que ¿a dónde vas a una quinceañera, güey? Va a haber una quinceañera de furanita. Voy a ir en una quinceañera. Voy a acabar en una quinceañera. O sea, no se conjuga. ¿Tú dices, güey, a un quinceaños? Sí, güey, a unos quinceaños. Ah. Es que lo correcto sería decir, güey, a la fiesta de quinceaños de algo. Bueno, sí. También yo estoy mal, ¿va? Ajá. Sí. Porque, güey, a un quinceaños. ¿Dura tanto o qué? No, pero sí. ¿Qué loco vas? Sí, muchas palabras. La palabra bichi es la que más me han, así, uta. Recriminado. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es bichi? Y yo, desnudo. ¿Pero de dónde? Vamos a buscar aquí. ¿Qué es bichi? Vichicori. Sí, sí. Es el diminutivo bichicori, pero ¿de dónde salió el bichi? ¿Y qué es bichicori? Sí. Bichicori. Es con B grande, no sé con yo. Ah, bichicori. A ver. Ahora vamos a ver. Con B labial. Bichicori es una palabra de origen ópata, que es una lengua de la familia Tarachita. Es del yaqui, mira. Es del yaqui sonorense. Ah, mira, de los yaquis. Aparente del yaqui, el mayo, el rarámuri, entre otras, y su etimología es bichi, que significa pelado, cori, y se refiere a una calabaza. Pero en forma alargada, por la terminación ori, la lengua del ópata significa alargada. O sea, es como una calabaza alargada, pelada. Sí. Entonces, está pelado bichicori. Ok. Calabaza pelada. Ya ven, cultura. Entonces, la palabra bichicori está bonita porque es de ascendencia. Es de raíz. Es de raíz, sí. Sí, sí, sí. Es palabra de origen. Bichicori, güey. ¿Quién lo hubiera pensado, güey? Sí, luego ya, ya. Bueno, nosotros así decimos, oh, ¿andas bichi o qué? Y aquí no, no se usa. Desnudo, güey. Desnudo, ¿qué? Está muy larga aparte, ¿no? Está, es mucha palabra, ajá. Pues, ya por eso dicen en pelotas o pelado o así. Dijan bichi, embrace de bichi. Ah, bichi. Y luego también lo usan en la comida. De que, ah, un consomé bichi o un juguito bichi. Ah, ¿neta? Eso a mí no me ha tocado, güey. Por ejemplo, cuando vas a los tacos de birria o algo así, te pides un consomé bichi, que es el puro consomé, pues, y hay uno que es consomé con carnita. Con carnita. Ah, un consomé bichi. O te piden así de que, ah, un caldito bichi y ya le dicen eso. Para cuando vaya voy a solicitar esta, con esa, con ese adjetivo calificativo. Sí, luego también, por ejemplo, cuando te puse fierro, ¿me entendiste? Ah, ¿sí? Esa es otra que... Aquí no dicen fierro. No. No, no. Eso está bueno. Eso no era baja y Sinaloa. Y ese es fierro por la 300. Fierro por la main. Fierro pariente. Fierro para acá. Y, por ejemplo, en Mexicali, o en Navaja, ya le quitamos el pariente porque también le dicen, oh, fierro pariente. Y yo, ah, fierro pariente. Es que en Culiacán también usan mucho el pariente. No, pariente. No, primo. Sí. Así como aquí en... El compa. El compa. Viejón. A la para allá, viejón. Entonces, fierro pariente. Ah, pariente. O no, viejón. Entonces, en Mexicali es como que, hey, vamos por allá. Fierro. Eso es decir, sí, pues. Pero, pero, ¿tiene la conjugación este... De... Como de... O sea, siento que el fierro y el pariente es como un güey y una invitación a establezcamos un vínculo de confianza. Sí. ¿El fierro ya lo trae también allá o no? Sí. O sea, sí, como que fierro. O sea, no de familia. Es como que fierro. Pero entonces, hey, vamos a ir para acá. Fierro, vamos. O fierro, ojalá. Ah, fierro. Y está... Esa es una palabra que yo veo que no... Allá nada más usamos y ya nada más se entienden. Porque me dicen, fierro como los de los corridos. Es que todo el mundo dice fierro. No es que los de los corridos lo hayan inventado. Sí. Lo que sí, ah, fierro por la main. Pues la main es la calle principal, la main. Entonces, fierro por la main es andar en el carro por la calle principal. Pues fierro por la main. O fierro fly. O fierro mosca. Vamos, pues. Córrele. Y son... Y también nosotros que somos fronterizos, pues tenemos revoltijo ahí de... Pochismos con cosas. Sí. Creo que ya ni siquiera sabes cuál es la palabra buena, ¿no? Como chamba, como bistec. Ah, bistec. Que ya se transformó, pues ya. Sí. Parquearse, por ejemplo. Mucha gente dice parquearse. Parquearse. Por ejemplo, en Mexicari. Bueno, hablo yo de Mexicari específicamente. ¿Qué me confirmarán? Al lavatrastre le decimos zinc. Le dicen zinc así normalmente. Sí. En zinc. ¿Dónde están? ¿Dónde pongo los platos? Ah, échelos allá el zinc. Al rato los lavo. Le dicen la mopa. A la... ¿Mapeador? ¿Mapear? Mapeador. Sí. Le podemos decir mapeador o trapeador. Depende, pero... Si a alguien le dices mapea el piso, te entiende. Mapea el piso. Sí. En un mapa, ¿no? Sí. Trazando puntos, ¿no? Sí. Le dicen trapeador, mapeador. Y luego, por ejemplo, si tiene así como que familia pocha o... Familiares siendo deportados. Pues, por ejemplo, a la alfombra le dicen carpeta. Carpeta, sí, cierto. Y luego también veo, por ejemplo, a los pick-ups les dicen camioneta de este lado. Y por nosotros le dicen un pick-up. Ahí está el pick-up. Acá le decimos troca. Ajá, troca, ajá. Troca, pero por ejemplo, hay diferencia entre un pick-up y una camioneta. Por nosotros una camioneta es un SUV. Sí, una cerrada, pues. Y un pick-up es un pick-up. No le vamos a decir camioneta al pick-up nunca. Ni troca. O troca. Y luego vi que de este lado se agarró troca también para las camionetas. Sí. Una suburbana no es una troca. No. Es una camioneta. Una pick-up es una troca. Ajá. Una sierra es una troca. Una sierra es una troca. Es un pick-up. Pero sí, tío, son cosas así que te topas. Aunque, digo, es lo bonito de que el país es tan grande. Sí, además que en la comedia siento que es lo que le da un poco de sazón al... ¿Cómo se dice? Al... Al umbral de la comedia, ¿no? Que hay tanta diferencia con tantas culturas encontrándose que termina siendo tan rico todo lo que puedes encontrar de oferta que ya ni de pedo es posible que ningún comediante te guste, güey. Sí, pues para todo va a haber. Y hay comediantes de todos los acentos sabios y por haber, ¿no? De todos los colores y sabores, güey. ¿Qué tanto crees que haya influido tu origen norteño dentro de la comedia o dentro de tu... Este... Pues la manera en la que te ve el mundo, ¿no? Porque muchas veces también cuando vienen comediantes de fuera, pues lo primero que suelen abordar en su comedia pues es lo común, ¿no? Por ejemplo, Amy Bada, que no es de fuera, pero pues tiene esta imagen de que parece genuinamente a alguien que no es de México, que es oriental. Sí. Y dice, no, pues oigan, su rutina trata de mayor parte... Las cosas que vive en el mundo viéndose de otra manera que no es... Pues siendo un mexicano como tal, ¿no? No sé cómo te haya tocado a ti en ese sentido. Sí. Pues justamente mi movimiento es ese, pues por ejemplo, mi show te digo, el primer hito que ya tiré. Ahorita ya estoy tirando el segundo show. Se llama El Otro Norte. Precisamente porque me caía muy gordo que pensaran que yo era de Monterrey, pues que yo era regio. No, porque me caían mal los de Monterrey. Me caía muy bien Monterrey. Todo bien. Sí. No tengo ningún problema con ustedes. Tengo amigos de Monterrey y los trato como si fueran personas normales. Sí, sí, sí. Tengo amigos y todo. Mientras no hagan carne asada enfrente de mí y de mis de acá, ¿no? Mientras no sé qué hacen con mis primas. Porque esas son mías, bro. ¿No? ¿Qué digo? Es un chiste homofóbico, ¿no? No es un chiste anti-Monterrey. Aguas, ¿eh? Estaba en la Ciudad de México, güey. Y estábamos una amiga que se llama Pili López, que es una comediante de Hermosillo. Estaba un compa de Culiacán y yo. Y estábamos hablando los tres, ¿sí? Sí. Y la decía, hey. Y estábamos, ja, ja, ja. Y el cada quien, el culiacano. Oh, compaña. ¿Qué vamos a andar haciendo, güey? Y mi amiga de Hermosillo. Es que me fui para allá. ¿Y cómo te explico que malayón? Malayón. Güey, malayón es una palabra que yo no puedo explicar. ¿Eh, sí? O sea, ¿cómo se explica el malayón? Y yo, pues, el acento de Mexicali somos un revoltijo de Sonora con Sinaloa, pues. Sí. Entonces, nos llegó un vato de ahí de la Ciudad de México y nos dijo como que, ah, ¿son de Monterrey o qué yo? Ja, ja, ja. Así ni uno de los tres. Y así como que los tres lo volteamos a ver así de que, coque de Monterrey. No, no, no. Ah, entonces los tres son de Sinaloa. Porque ahorita el acento norteño, así como hablamos nosotros, todo de Sinaloa, ¿no? Que lo entiendo, ¿no? Porque después es lo que está de moda y es el referente, ¿no? Y le digo, no, mira, fíjate, le dije, yo sé que él es de Sinaloa, sé que ella es de Sonora y ellos saben que yo soy de La Baja. Así que, ¿cómo? Yo los escucho igual. Dije, ah. Y luego se quejan de que nosotros decimos. Que todos los chilangos. Los de la Ciudad de México, los del Estado, los de Puebla, los de Querétaro, los de Tlaxcala, todos esos morelos hablan igual. No, es que el acento... Y que yo ya, ya que aprendí estando allá, sé que el acento suena diferente. Pero le digo, pues igual, ustedes, ustedes nos... La gente se está encapsulando todo el norte sotelic y se escuchan diferentes. Sí, el puro Chihuahua es más terreno que todas esas cosas. Chihuahua es más grande que todo el país ahí, todo el centro del país. Y es lo que les dije. Y yo lo defendía mucho. Le dije, porque nosotros tenemos un acento diferente. Y yo digo, porque los de Monterrey, compadre, hablan como... Los de Monterrey, güey. Los de Monterrey. Los de Monterrey. ¿A poco no, compadre? Y ellos hablan como... Tejano, pues. O sea, diferente. Y nosotros... Y dicen mucho güey. Sí. O sea, su muletilla es el güey. La muletilla de los de acá es el pues. Y dice el verga, ¿sínto? El Sinaloa es decir el verga. Y es que... ¿De qué lado somos? El verga es como un adjetivo, como un puente entre un lugar y otro. Eh, verga, dale para allá, pues. Entonces... Ahí me dijo Solín, que es un comediante de... Sí, Solín. Se me subió el muerto. Se me subió el muerto. Me dice, güey, es que ustedes los de este lado, mijo. O sea, los norteños del noroeste ofenden... No, no, no sé. Usan palabras artesonantes, pero no ofensivamente, mijo. Las usan como parte del enunciado, güey. Y eso hace que no me sienta atacado. Sí, el mijo. En Ciudad de México, el mijo se utiliza para... Ajá. ...quedar conflicto, no para insultar. Un tema que tú y yo, que por ejemplo, también de que hablamos como que de la, tú. Sí. La Laura. Ah, ojo, la Laura. Y una amiga mía en Guadalajara como que no le gustó de que... Eh, vamos con esta morra. ¿Cómo? Y dije, pues vamos con ella. Sí, vamos con Laura. Y yo, ajá, sí, la Laura, pues. Dijo, no, es que decirle la ya es como decirle así cualquiera. Despectivo, pues. Y digo, no, y al contrario, dije, en el noroeste, yo siento que hacemos eso como para decir la Laura. Porque es la Laura, mi Laura, no una Laura X, pues. Pero pues... Nuestra Laura. Nuestro código común, la Laura. La Laura. Si te digo la Laura, ¿sabes cuál? Laura. Y me da mucha risa eso. Y también, por ejemplo, yo le digo, yo sé que alguien es de Sinaloa cuando usa el pues. Sí, pues. Cuando la... Sí, pues. Sí, pues. Esos son de Sinaloa. Súper de Sinaloa. Sí, sí. Y cuando hacen como un cantado, esos son de Sonora. De Hermosillo, sobre todo. Sí, Grecia Castillo, la máxima exponente de ese. Sí, 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 sí. Y le digo, yo sé que tú no eres de aquí y así. Y eso, pues, te digo, y a mí me pasaba mucho eso. Y les decía, no, pues, ¿de qué lado hablamos diferente? Y me decía, Soliné, eres que lo dicen con una seguridad. Porque es parte del vocabulario, pues, hablar así mal. No es que quieras ofender. Le digo, güey, pichisolín, ¿tas pendejo qué, güey? Y le dice, güey, me dijiste acá algo, pero no me sentí mal. Pues, o sea, se sintió como... Me prendí. O de que dicen, no, y ese güey, me la pere ese güey, leo. Dicen, qué feo. Sí, y justamente también he escuchado que es como un fetiche en ciertas... Bueno, un fetiche, pues, pero que a ciertas personas les agrada como que ese nivel de imponencia al hablar que es no consciente, pues. Y eso sí noté también, digo, gracias a, digo, dentro de lo que cae con el movimiento que estaba habiendo, digo, no estábamos romantizando ningún tipo de crimen, ¿no? Pero, pues, el movimiento de la música regional mexicana, Sinaloans y Sonorense, ahorita es el rey de la música regional en México, la verdad. Sonora. El hecho de que Peso Pluma sea el máximo exponente de música en México. No, güey, por ejemplo, pues, mira, Nata, Nata, Gavito, Nodal, Karim, son de Sonora, güey. Todos esos datos. Y el género también es parte del norte, o sea, nada de eso salió del sur, güey. O sea, el sur escucha eso porque se hizo famoso, güey. Digo, Noreste también tiene la música Tex-Mex que entiendo, o sea, que el grupo Frontera. Intocable, pesado, sí, los cadetes, que son norteñas también, norteñas. Pero este lado, pues, se puso de moda, ¿no? Y el Peso Pluma ahorita es el que... El máximo exponente, sí, bueno. Sí, ah, Peso Pluma, que es de Zapopan, ¿no? Sí, pero, güey. Sus papas todos son de Sinaloa. No hubiera hecho... Sin Sinaloa, ese auto no fuera lo que es. Ajá, entonces, ya ahorita como... Yo lo que sentí que se puso de moda hablar como nosotros. O si sabes hablar como de ese acento, como que la raza... Ah, mira, habla como el de los corridos. Porque sí me dijeron una vez, güey, de que, hey, hablas igualito que los de los corridos. No, los de los corridos salen así porque son de allá, le dije. Así hablábamos todo el mundo allá. Sí. O de que nos vestíamos así, de que una camiseta acá más como... Como Coyoveo, así, dije, hey, te vistes como... Como... Arquí, yo... No, así se visten muchos allá, le dije. No, es como que ya que marcas y cosas extravagantes ya es diferente. Pero... Es que ustedes salen bien golpeados, como si estuvieran enojados, que no sé qué. Pues sí, le dije, y nadie se va a aguitar allá, le dije. Y así habla la mayoría. Le dije, yo con ustedes acá en la Ciudad de México, acá en el centro, medio regulo el acento. Uno, para que me entiendan porque me dicen que hablo rápido. Sí, dos. Para que no se sientan como que estoy enojado porque no estoy. Pero sí he notado como que en el público... Cuando he dado shows en otros estados, en el centro y en el centro, no, Bajío. Me dicen, es que tus chistes están muy chingones, mijo. Pero el acento lo hace más interesante todavía porque estás acá contando cosas con tu acentote norteñón que es diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados de acento. Y pues sí, por ejemplo, así comediantes norteños de este lado, porque en Regios hay varios, pero comediantes de este lado, pues es Grecia, Ray, yo, pues Omar Moreno, Pancho Estrada. Sí, man. Roberto Chaires. El Chaires y el Ángel Mora no, pero pues están compenetrando. Ángel Mora es de Jalisco, no recuerdo cómo se llama el lugar donde... Sí, a cada rato menciona que lo amenazan de muerte y es que no me acuerdo. Sí, ellos pues somos así como que ahorita los conocidos. Digo, está Piri López también. En Juárez, pues Lolo, Frida, Borre. Y en Juárez que yo que lo considero como en medio así de... Sí. Que es los legendarios, ¿no? Borre, Frida, Lolo, Badía. Ahí anda el Mario Bautista, mi compilita. El otro Mario Bautista. El otro Mario Bautista. Julio Roen, ahí anda el Manny Chacón. Anda Mirza. Sí. Ahí la llevan. Y... Sí. Pero les digo... Y este acento es lo que me dicen. Es que el acento es lo que le da acá en el punto porque se escucha bien fregón. Sí, porque hay partes de tu rutina que siento que si no tuvieran ese toque de lenguaje, se perdiera un poco la intención del delivery. Sí, es lo que me dicen. Justamente me han dicho que es que lo estás contando, mijo. Y estás... Oye, ese güey se va para allá. Y entonces empiezas y... La grosería, mijo, no se siente... Justa... No se siente grosera. No se siente grosera porque no lo estás diciendo con una entonación grosera. Y aparte siento que invita a la gente a relajar el mood porque está diciendo grosería sin ser grosero. Entonces está... Se permite abrir un poco su mente y decir... Sí. Tengo un chiste de que... Pues en Mexicali hace mucho calor, demasiado. Está pasado de lanza calor. Sí, el de... Bueno, cuéntalo. No lo quiero arruinar. Ah, güey. Ajá. Y que... Ah, no sé si lo conté en el de Spotify de que... Fue alguien de la Ciudad de México para allá. Y me dijo que no había perros en la calle. Y le dije... No, pues los perros no son pendejos. Le dije... O sea, porque ese vato se fue caminando al oxo. Yo le ofrecí llevarlo en el carro. Él no quiso. En el contrario, me dijo que caminara. Le dije... Bueno, pues chinga tu madre. No le dije eso, no, pero... Y le dije... No, pues los perros no son pendejos. Güey, que caminen los pendejos allá afuera. O la gente que lo necesita, ¿no? No, también. No mames, ¿no? Pero... Pero sí, les digo eso. Y la gente dice que... Me da mucha risa por reentornación en lo que lo dicen. Es lo que me dice Solín. Ustedes ofenden, pero sin ofender. O sea, no lo dices. Cuando le dices a un morrío... Eh, piche morrío, pendejillo. O sea, no estás ofendiéndolo. Chama comiado. Ajá. Es lo que estás diciendo. Piche morrío, me cola. Sí. Sí, justamente. Pero sí, está interesante, digo, el choque cultural. Y pues aprovechándonos, subiéndonos a la ola de que está de moda todo el movimiento del noroeste del país. Pues también, así como salió música, actores, va a haber comediantes y aquí andamos. Que ya, ya era hora. O sea, ya... Ah, güey. Ya era mucho centro Monterrey. Ahorita yo creo que Juárez está en ese... Está levantando. En ese momento de, pues decir, ey, qué rollo, papito, el norte que... Justo Julio también trae una iniciativa de... Creo que se llama La Ineblitable Norteñización del País. Sí. Que es como un line-up de comediantes que están afiliados con él, que van a estar girando alrededor de la República. Sí, la norteñización ahí para que luego estén al pendiente. Creo que me tocaba a mí un show de estos. Un mencido 39 me tocaba a mí de esos. Ah, están... O sea, ¿cuál es la dinámica con esa...? Sí, es donde que hicimos un grupo de comediantes del norte. Ahí incluimos también a comediantes del noreste. Porque primero éramos comediantes del noreste y también agregamos a todos, gente de Monterrey. Bueno, a Monterrey. Gente de Nuevo León, de Coahuila y de Tamaulipas. Y pues hacemos un line-up con un principal y como tres más por todos los comediantes norteños. Pero sí, hay, por ejemplo, Nicho Piñavera, que es de Tampico. Nicho. Nicho Piñavera, sí, que es norteño. Con 5.5. Así. Que sube a 6. Yo tengo familia en Tampico, Tamaulipas. Y mi prima, la otra vez, de Chocarrilla, pues ahorita vive en Querétaro. Pide a dar show a Querétaro. Le digo, hey, tengo una prima que dice, ella, no, nosotros somos bien norteños. Primo, ¿a poco no? Le dije, es en Tampico, le dije. Es el sur de Tamaulipas. Le dije, sí, le dije, por una cuadra le dije. Este, no eres de Veracruz. Y me dijo, ah, eres el sur del norte. El sur del norte, wow. Eres más costeña que norteña, a mí no me engañas. Chance. Nada, pero nada más la de Chocarrilla, porque sí, Tamaulipas ya está muy... Muy alejado del norte. Muy norteñote. Ya no dicen ni nada de lo que acabamos de decir ahorita. No, pues sí, Tamaulipas es igual que Nuevo León, pues de que, ah, mamalón y... Mamalón, el güey. Con madre, con madre. Está con madre, güey. Está con madre. Me da mucha risa. No, no sé, el con madre. Sí. ¿Dónde habrá salido el con madre, güey? No tengo idea. Está con madre. Está con madre ahí. Me da risa. No sé, güey. A veces quisiera tener un libro así como de etimologías de palabras, güey, porque siempre hay... Ahorita lo comprobamos con el bichicorio, o sea, siempre hay un trasfondo detrás de todas las palabras, güey. Y está cagado, ¿no? De ver cómo funciona el lenguaje en general y aceptarlo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, pasa mucho lo del lenguaje inclusivo y dices, güey, pues hay muchas cosas que nosotros inventamos y que se quedan así. ¿Por qué el lenguaje inclusivo no puede formar parte de un cierto grupo de gente? O sea, no va a ser todo el país y no te van a obligar a usarlo. Sí, pues al final las palabras se van a quedar por convención. Bueno, pues si la mayoría de gente lo ve cómodo de utilizar, lo va a quedar y ya. Las que no sirvan se van a desechar. Exactamente. Dudo mucho que haya... O sea, aparte de todo el movimiento LGBT, dudo que ese sea el principal objetivo. O sea, yo creo que es de las últimas cosas que les interesaría de cambiar en la sociedad. Pues que, o sea, va a llegar un punto en el que en vez de querer imponer solito, o o sea, si es tan fuerte y en realidad toma tanto significado, solito pienso yo que se va a acomodar. Como el güey, por ejemplo, güey, que Adal Ramón desestigmatizó decir güey en televisión nacional y ahorita decimos güey como cualquier cosa. Y la Azalia, ¿no? La de Big Brother. Azalia también, güey. Sí, sí, sí. Uh, a ver. Viva el lenguaje. Sí, está perro, la neta. Y pues que te puedas, este, comunicar porque a veces... Ah, sí. De entrada, digo, para eso es el lenguaje, ¿no? Sí, sí he notado que a veces yo llegaba a otros estados más al sur y sí, ok, este hoy qué quiso decir y yo, ah, vamos a quitarle, aprender a quitar regionalismos o como alargamientos de sílabas o cosas así que hacen que no entiendan. Eso como comediante, ¿qué te ha dejado la trayectoria que has tenido? O sea, si has modificado un poco tu manera de expresarte ciertos estados o tratas de... Digo, siempre uno trata cuando va fuera de tropicalizar, ¿no? No necesariamente fuera, sino con los eventos específicos, pero no sé en el lenguaje que tanto influye a tu manera de cambiar, cómo te expresas. No en ciertos estados, o sea, lo que traté para no batallar es justamente buscar un punto medio en el que se entienda la mayoría de lo que digo. Y si digo algo muy norteño, tratar o de poner contexto o que se entienda que es una palabra norteña de la convención que todo el mundo sepa de que, ah, en el norte dicen esa palabra. Pero sí, lo que le aprendí, por ejemplo, a Franco era eso, de tratar de buscar que tu rutina sea entendible para la mayoría de la gente. Sí, el código común, ¿no? En cierto punto. Sin perder tu esencia de donde vienes, porque eso es lo que le llama atención a la gente. Es lo que llama la atención, Simón. O sea, si dices algo con Vichy Cori, dices, haga referencia. Sí, pero... Vichy, que viene de él este. Cori, que viene de él. Me cogí a tu mamá, ¿no? O algo así. Sí, en Monterrey. Encuentras la manera de... Sí, por ejemplo, en Mexicali o en el otro norte, en vez de decir, no, decimos Vichy, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuidado si te dicen, hey, vamos a dormir Vichys porque aguas, ¿no? Es levantar ahí con dolor de culo, ¿no? Cuidado. Ojo ahí. O las referencias que tiras, ¿no? Como decir un yeti, un termo, un algo así. O sea, objetos específicos que no están en todo el país. Que se vuelven una herramienta como tal para empatizar al comediante, pero es un... Sí. Ahorita, por ejemplo, tengo una rutinita de cruzar a Estados Unidos, güey. Ok. Y yo no sabía qué era tan fascinante para otra gente que no vive en frontera, pues. Ok. O sea, si hay un... Oye, ¿qué se siente cruzar a Estados Unidos? Y yo, eh... Nunca me había sentado a analizarlo. O sea, lo tengo tan... Tan normalizado que... Ajá, que pues para mí... ¿Qué vas a hacer el boyacaléxico? ¿A qué? No sé, o sea... O sea, para ti es como ir a la plaza, al centro. Sí, ajá, ajá. Puedo comprar una hamburguesa y una camiseta en el Walmart. Ah, en la Walmart, porque decimos la Walmart. En la Walmart. Ok. Dicen la Coppel o el Coppel. La Coppel. La Coppel. ¿La Play o el Play? ¿El Play de qué? El PlayStation. Ah, el Play. El Play. Sí, sí, claro. Y luego, por ejemplo, en Mexicali, güey, al aire acondicionado decimos la refri. La refri. Es la refrigeración. Creo que te había escuchado decir eso en algún lado, pero sí. Tenemos la refri y el refri. El refri es el refri, ¿no? El refrigerador y la refrigeración. No le dicen el clima. Clima, no. Digo, oye, nosotros no le decimos clima. Ajá. Porque me dicen el aire acondicionado, ¿no? Los tijuanos. Y yo, ah. Ya, como sea. Como no lo entenderías. No entenderías, bro. No sé su calor en Tijuana para que lo entiendas. En efecto. Pero sí, está bien interesante eso, te digo. Y, pues sí, cosas así que le sacas de donde la gente que yo no pensaría. Qué loco. Curiosidades de la vida. Sí, la verdad. Pero bueno, ya completamos nuestro tiempo, güey. Ah, su madre, güey. Lamentablemente, pues este es un formato que se va muy en corto y, pues obviamente, solo introdujimos así. Ese era el briefing que tenía preparado como. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Lo menos que sí cumplimos, güey. Sí, sí, sí. O sea, no era como tal un briefing, pues, pero sí era un tema que quería tratar. Prometo volver, Chihuahua. Próximamente volvamos. Y, aunque no venga a dar show, pero ojalá sí. Ya para grabar bien, ya voy a poner bien mi reloj. Y ahora sí voy a traer ropa. Sí. Bueno. Quedó aquí marcado. Oye, tengo entendido que haces algo. Ah, el objeto, güey. Simón. Mira. Trajiste algo así. Para la gente que no es nueva del programa. Que, bueno, que es nueva del programa, perdón. Que probablemente sea la mayoría. Todo lo que ven aquí en el fondo, que pues no están viendo porque no puse la cámara. Ahí por cuestiones de tiempo. Hay un fondo con un chingo de objetos, que son las cosas que traen los invitados. Sí, y luego le paneas ahí. Pueden significar algo o no para la gente. Voy a panearlo de una vez. Bueno, aquí están viendo, pero... Ay. Ustedes saben. Mira. Esto te lo voy a dejar. Esto es un cupón. A ver, dejó algo. Ok. Este va a ser un cupón. Es mi boleto de jugar a Chihuahua, güey. De camión. Ok. Sí. Ok, vean la trayectoria. Que nos movemos en cosas. Pero ese es un cupón que voy a cambiar y lo vamos a registrar aquí. Lo voy a cambiar por otra cosa más chingona. Es un vale. Es un vale. Que tenía planeado para dejar aquí en tu fondo. Pero por mientras, quiero que dejar este. Le voy a poner mi nombre y luego te lo voy a cambiar. Te voy a poner aquí atrás. Vale por... El otro objeto. El objeto real, ¿no? Ok. Espero que se quede aquí. Me parece bien. Eh, algún lugar donde quieras llamar a la gente. O sea, digo, sé que está tu especial... Bueno, tu participación en el festival de stand-up de Spotify, pero desconozco si tengas otros contenidos a la mano o próximos que quieras que la gente visite. Sí, me pueden encontrar. ¿Cuándo va a salir eso? Eh, un mes, aproximadamente. Ah, ok. Me pueden encontrar en... Bueno, en Spotify. Busquen ahí el podcast de stand-up de Spotify. Soy el episodio 2. Eh, he de ríos. ¿Qué que sintió ser el número 2, güey? Yo siento que... O sea, imagínate el cojo feliz que fue el último que salió. Estuvo bien perro, güey. Esperarte tanto tiempo que salió. Porque salían 2 a la semana. Y eran 40 rutinas. Cuando me dijeron que yo iba a hacer el episodio 2. Le dije, ah, ok. Porque me dijeron, va a salir uno fuerte y uno mediano. Y entonces dije, ah, pues soy el mediano. Me dijeron el 2, soy el mediano. Y luego me habló el productor. No, 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 no. O sea, nos pusimos de acuerdo todos. Espero no que agarra cuando me den eso. Nos pusimos de acuerdo todos. Y tanto comediantes como los productores. Están como de acuerdo que tú fuiste como la revelación de todo el... El line-up. Todo el line-up. O sea, no esperábamos tanto de ti. Me fue muy bien. Gracias por el apoyo. Este, vayan a verlo. Está muy bueno. Sí. Y pasen a mi canal de YouTube. Así, mi compa Eder, el compa Supremo. Me encuentran. Subo los consejos. Colecciono perfumes. Subo reseñas de perfumes también. Y también tengo rutinas ahí. Ya voy a soltar. Yo grabé un especial de comedia hace 100 kilos. Ojalá, pero... Y lo oculté porque era lo que estaba girando. Ahorita como ya estoy girando otro show, posiblemente lo voy a soltar porque lo voy a regrabar. Luego voy a subir los dos para que vean la diferencia de uno y otro. Pero tengo rutinitas ahí que pueden ver. O sea, hay rutinas porque luego me dicen Eder que no puedo pagar. Pues hay rutinas. No está completo el show todavía. Pero pues ahí hay. ¿No? O sea, es la gira del otro norte en la que grabaste. Sí, del otro norte. Y también tengo rutinitas del show nuevo. El show nuevo se llama Inmenso. Y si sale esto antes del 30 de agosto, tengo un show el 30 de agosto en Tijuana, en Listo Pisto. Y pues síganme en las redes sociales. Mi compa Eder, Instagram, TikTok. Y en Facebook se hago como Eder Rivera Stand Up. Ahí para que le caigan. Ahorita estoy haciendo en vivos en TikTok donde reacciono a videos que me etiquetan para analizarlos. Y pues subo la cajita de preguntas para dar consejos. Y hago ching cosas, pongo memes y ahí le movemos a todo. Y pues nada, le digo, a mí síganme como integral. Porque por cada red social trato de hacer algo diferente. Subo casi lo mismo en todas partes, pero en cada red social tiene como que su especialidad. Su toque y su formato, ¿no? Sí. Y Instagram también tiene historias, cosas así. Es diferente la interacción en cada red social. Sí, justamente. Y si me ven en la calle, no me hablen nada. No, si me ven en la calle acérquense sin miedo. Yo sé que ahorita no me parezco a veces. La gente se me queda viendo porque uno ya no usaba lentes y hoy tú solo lentes. Sí. Dos, pues he bajado mucho de peso. Entonces la gente como que, oh, si será o no será. Acérquense sin miedo. Si me topan en Mexicali, no pasa nada. Si me topan en donde sea, no pasa nada. No muerdo. No más háganle. Y si voltea, así es. Ya me dicen que lo hago en automático. Ya me dicen, eh, güey. Eso fue un reflejo, güey. Ni siquiera le hiciste el propósito. Yo, pues sí, lo hago tanto que ya. Pero sí. Y pues muchas gracias por el apoyo. No, gracias al tío. Por el espacio. Y vamos a regresar. Por mí no hay rollo. Estas cosas que pasan, güey. Igual el itinerario, yo creo que, pues de los comientes, sí está muy, muy como mi cabrón de cuadrar todo. Especialmente cuando ya tienen, pues muchas cosas que hacer, no previas. Sí, güey. Y, pues, la verdad, te agradezco por darte la oportunidad, aunque no se haya dado como esperábamos. Pero, pues, aquí tienes el espacio abierto cuando vuelvas, güey. Independientemente si tengas show o no. Igual sabes que si tienes show, pues ahí voy a andarnos. Ahorita vamos a andar ahí, de hecho. Sí. Pues muchas gracias. Ahí nos estamos viendo. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Espero que les haya gustado mucho este... Mini episodio. Esta cápsula. Este mini podcast que ya existe. Sigan a Denle Amor a Edir en todas sus redes. Dense amor a ustedes, como siempre. Y al episodio. Y nos vemos próximamente en la semana. Si todo sale bien o no. Chao. O no. Salud. A ver. Vamos a tomar un boomerang. Y nos retiramos. ¿Me pongo eso? Sí. Boomerang. Ahí me dice si te gusta. Sí.